¡Vamos a hablar de las mascotas! Y para eso tenemos en la línea ya a nuestro experto, Emanuel Rosas. Emanuel, ¿cómo estás? Hola, Dano. Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Gracias, Emanuel. Gracias. Aquí, bueno, checando todo este rollo de las mascotas, y bueno, tú eres el experto para hablar de cómo pasar más tiempo y si es bueno o malo pasar tiempo con nuestras mascotas. ¿Qué tan bueno es para ellos? Claro. Sí, siempre es importante, como ya habíamos platicado en otras semanas, que es dedicar tiempo de calidad a las mascotas. No es tanto la cantidad de tiempo que uno pasa, sino los momentos. En realidad, y vamos que ahorita por la situación que hemos estado pasando en estas semanas, pues el vínculo con nuestras mascotas se ha hecho todavía más estrecho, ¿no? Más unido a ellos. Entonces, siempre es importante dedicarles este tiempo, porque vamos a ver beneficios tanto en ellos como en nosotros, ¿no? Y el más importante es la felicidad. Oye, fíjate que estaba viendo ayer, Emanuel, un meme precisamente que decía, cuando tu mascota está feliz de que por fin de pedir tantas veces que no te fueras, ahora permaneces en casa, ¿no? Y es cierto, la realidad es que en su mayoría, si no es que los más como amorosos por su especie, son los perros. Entonces, siento que aún más que los gatos, porque los gatos como que son un poquito más independientes, no me dejarás mentir. Entonces, los perros son mucho más cercanos a sus propietarios. Sí, sí, eso es cierto. Los gatos son lindos, son muy cariñosos, pero demuestran el amor siempre a su manera, ¿no? Sí, son muy afectivos, pero los perros siempre son los que uno llega, nos mueven la colita, están todo el tiempo con nosotros. Entonces, para ellos ahorita, pues al principio, a lo mejor fue como extraño, ¿no? Ellos ya están acostumbrados a un horario que nos íbamos a trabajar. Regresábamos y pues ya les dedicábamos tiempo, pues ahora estamos casi todo el tiempo, ¿no? Y con ellos. Oye, Emanuel, pero también veían un informe que en redes sociales, que también no es bueno en este momento acostumbrarlos, porque evidentemente cuando nos desprendamos y regresemos a nuestras actividades normales, es como ahora te premio y te doy toda la comida que quieras y te invito de lo que yo estoy comiendo, pero en cuanto nosotros volvamos a nuestras actividades como escuela, trabajo, evidentemente ellos lo van a volver a resentir y muchísimo, ¿no? Sí, Dano, de hecho, hasta se habla, cuando uno pasa mucho tiempo con las mascotas, incluso hasta eso les genera estrés. Obviamente depende mucho del carácter de cada mascota. Hay unos que son más afectivos, otros que se encuentran, les gusta estar también solitarios. Entonces, sí, eso es cierto. Se dice que ahorita hay que pasar tiempo con ellos, hay que dedicarles para darles su comida, para estar con ellos, jugar y todo, pero también es importante darles su tiempo para que ellas puedan esparcirse y tener sus actividades que hacen de forma natural. Claro, y también porque ahorita, bueno, yo lo que hago con mis perros, que yo tengo cuatro, pues es no sacarlos como tanto y con paseos tan prolongados, ¿no? O sea, es como poquito, el tiempo que pasas con ellos prácticamente todo es el tiempo en casa. Que sea de calidad también, ¿no? Sí, sí, lo que decíamos del tiempo de calidad. Y hablábamos también incluso de los juguetes, de las actividades. O sea, sí nosotros podemos estar con ellos e interactuar, pero también hay que darle su tiempo para relacionarse a lo mejor como Dano, que tiene cuatro perritos, para que ellos se estén interactuando de forma normal, que tengan sus juegos para tener sus actividades, comer. Entonces, eso es importante, pero también darle ese tiempo de calidad, pero sin estar encimosos todo el tiempo, ¿no? Quizá en el caso particular de Dano, por ejemplo, ¿no? Que tiene cuatro perritos y entonces a lo mejor la dinámica no ha cambiado tanto. Pero, ¿cuál sería tu recomendación, mi querido Emanuel, para los que sí va a ser brutal la separación exactamente con su mascota? Que sea paulatinamente. O qué recomiendas que si, por ejemplo, en el primero de junio, en un par de semanas más, se estarán pues ya separando sus actividades. ¿Cuál sería la recomendación que a lo mejor un día los vayan preparando de cierta forma o dejarlos 15 minutos en algún lado? Digo, no sé, se me ocurre, pero tú eres el experto. Sí, ahorita todavía, como tenemos estas semanas, es buen tiempo para empezar a crear ya esos horarios, esos hábitos. Sí, efectivamente, establecer los horarios para que coman, a lo mejor para darles un paseo breve o estén jugando, pero sí ya es momento como que de dejar ese espacio, que a lo mejor es nuestra jornada laboral de sal a tal hora, en ese momento darles espacio, separarnos, y ya posteriormente empezar a interactuar con ellos. Y como decíamos, que nunca les falte el alimento, no les falte el agua, que tengan un sitio donde no les genere estrés, porque eso también es importante, para que vayan asociando a lo mejor ese momento de soledad, de que no están con el dueño, pero al mismo tiempo tampoco les genere mucho estrés ni problemas de conducta. Y hablando de que los perros son de alguna forma también demandantes, o sea, no es como los gatos, ¿no, Emanuel? Que ellos tienen como una vida... Más independiente, ¿no? Más independiente, incluso son como, nosotros le decimos, más suraños, de repente como que no te hacen caso. Y los perros no, o sea, los tienes encima. O sea, si tienes varios, por ejemplo, es que tienes a uno y ya llegó el otro, o sea, sí necesitan un tiempo y empezarse a desprender también de este lado a nosotros, pues es un poquito complicado, ¿no? Sí, porque es como tener un hijo. Oye, mi querido Emanuel, ¿nos puedes compartir, por favor, tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, Ingrid, nos encuentran en la página de www.serviciosveterinarios.mx, en nuestra página de Facebook, Servicios Veterinarios, y a nuestros números 5541-82-3949. Perfecto, pues, muy buenas recomendaciones para usted, señor, señora, y también sus niños que evidentemente cuando regresen a la escuela van a dejar de jugar tanto tiempo con las mascotas, entonces irnos como desprendiendo poco a poco sería el primer consejo y dejarlos que hagan sus actividades, que usted también va a regresar a lo suyo, así es que pian pianito dirían por él. Poco a poco. Mi querido Emanuel, te mandamos un abrazo y esperemos que esta contingencia pase pronto para que nos acompañes pronto en el foro. Claro que sí, Ingrid, igual les mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, pues, ya lo saben, estas son las recomendaciones, que para que no lo sientan tampoco, las mascotas también son parte de nuestra vida y al final irlas separando de a poco para cuando reactiven actividades, pues, que no sientan como que... Que no lo sientan de golpe, ¿no? Así es. Bueno, pues, esta información, así es que continuamos con muchísimo más. No se vaya porque esto es a las nueve buenas tardes y seguimos con diversión. Usted quédese ahí que nos encargamos de la información y diversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!